Continuamos llevando discriminación e inmigración. Humano, un gobierno revolucionario. Ortega Saavedra, la compañera Rosario Murillo. Yo vivo compañeras y compañeros hasta allá arriba en la palda del Coyotepe. Falla sísmica y siempre estamos nosotros ante diferentes escenarios. Nos llevaron las intervenciones. Quizás alguien más de esos municipios que quisiera comentarnos algunos de estos aspectos. Ellos fueron beneficiados con algunas viviendas en los dos lugares porque lo sacaron de esas manos. Que hoy aborda el tema de los fenómenos. ¡Gracias!